Vuelta al pago y muy contento de estar nuevamente en San Rafael, primero que nada. Y con respecto a lo que he vivido en España, aparte de tener la posibilidad de ver a mi familia, hijo, nietos, nuera y demás familiares, porque tengo bastante familia allá, tuve una cosa muy bonita, muy linda, que fue poder presentar mi libro en dos oportunidades, en la Biblioteca Provincial de Almería y en el Museo de Arte de Almería. Así que bueno, fue una cosa que no me lo esperaba, que se dio así, no digo que fortuitamente, pero que se dio cuando yo no tenía demasiadas expectativas con la posibilidad de hacerlo. Y bueno, encontré nuevos amigos y sobre todo una recepción muy cálida en la gente que estuvo presente, tanto en un acto como en el otro, y en la gente que organizó, que sea, de las dos instituciones que organizaron, también respuesta de parte de ellos. Así que bueno, contentísimo. Gracias.